La cara con lodo, ¿verdad? Para verte más mugrosa, ¿verdad? No, pero estamos jugando fútbol. ¿Y tú, Cristi? A ver, ve nomás qué fachas, a ver. Estamos jugando fútbol. ¿Y quién más se quedó así de mugrosa como ustedes? Muchos. ¿Quién es uno? Tú ya se revuelcó en la mano. ¿A dónde? ¿A dónde?